Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Car, doctor para todos ustedes Aquí podéis ver en pantalla un Volkswagen Passat, es del año 2017 Es un 2000 TDI 150 KV Si tenéis un Volkswagen de estas mismas características Y seguramente sea diésel, aunque no sea esta motorización Tendrá el mismo filtro del aire que es lo que vamos a cambiar, ¿vale? Lo tengo abierto, ¿vale? Por aquí veis los tornillitos, ¿vale? Aquí uno y aquí otro que los tengo abiertos para enseñaros la referencia Lo he abierto porque no sabía si lo iba a cambiar o no Pero como ya lo tengo abierto, os voy a enseñar la referencia En la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra directa desde Amazon Para el filtro del aire, ¿vale? En este caso Y algunas herramientas más que os pueden utilizar Que podéis utilizar para vuestras ñapas en casa, ¿vale? Para vuestro sapucillo que hay en casa y demás Y nada, vamos a abrir el filtro del aire Os enseño la referencia y lo cerramos Para que veáis que es algo muy sencillito Y que todos podemos hacer en casa Con un simple tornillador de torno 25 Bueno, ya lo tengo todo abierto Lleva un tornillo aquí, otro por aquí Y luego lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En total, ocho tornillos, ¿vale? Esto simplemente lo levantamos hacia arriba No hace falta ni que quitemos la carcaza Ni el medidor, nada Simplemente lo usamos hacia arriba Y sacamos el filtro El filtro lo acabo de limpiar con aire comprimido, ¿vale? Aquí tiene la referencia original Sería 5Q0, 129, 620 Barcelona Y la referencia en el filtro MAN, ¿vale? Porque esto es un filtro MAN, aquí la veis MAN Filter, la marca La referencia original equivalente al filtro MAN Es C3005, ¿vale? Esta sería la referencia en MAN Como veis, un filtro de aire Igual que los de casi todos los vehículos, ¿vale? Otros llevan aquí una esponjita Este en ese caso no la lleva Y en filtro MAN ya tenéis la referencia Simplemente lo he limpiado Así que también he limpiado el hueco de ahí, ¿vale? Lo colocamos en este sitio Y esto simplemente Lo colocamos aquí Y ahora pues vamos alternando En cruz el apriete de los tornillos Por ejemplo, primero vamos a apretar este Ahora vamos a apretar este Y ya pues vais Alternando como buenamente queráis Lo principal de este vídeo es, por ejemplo Que si queréis ir a algún taller A cambiar el aceite O lo hacéis ya vosotros en casa, por ejemplo Pero si vais a algún taller Y os quieren cobrar por cambiar ese filtro Por ejemplo Unos 25-30 euros Que es lo normal que se cobra Por cambiar un filtro de aire ¿Vale? Aproximadamente Pues aquí os dejo la referencia Os dejo la compra directa desde Amazon Para que lo compréis vosotros mismos Y os llegue a la puerta de vuestra casa Y simplemente con un diseñador O si tenéis un juego de carraca Que también lo tenéis en la descripción del vídeo Para comprar el juego de carraca completo En el que vienen estas herramientas Pues os ahorráis el cambio de este filtro Y seguramente el filtro valdrá 8-9 euros Como os digo, en la descripción del vídeo lo tenéis El filtro Os pondré varias marcas Por si queréis una marca u otra Incluso si encuentro el original Os pondré el original Y tenéis enlaces de las herramientas de compra Para su compra directa desde Amazon Y los filtros Esto es algo muy sencillo Y que podemos hacer todos en casa Bueno, pues nada, esto ha sido el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Por favor, denme un like si les gustó Compartan en tus redes sociales Pero es importante que lo hagan Y nada más, soy Juan Diego Ruiz Esto es Car, doctor para todos ustedes Y un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!